Saludos cordiales, por acá les habla Carlos Barrios, Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Guarenas. Hoy jueves 25 y mañana viernes 26, por orientación económica del alcalde Freddy Rodríguez, estamos aquí instalados en la cancha del bloque 16 de la urbanización 27 del Plonero, con la intención de llevar a cabo la primera expoperia Guarenas Productiva 2024 se levanta. Esta es una instrucción de nuestro alcalde para fomentar todas las actividades productivas que tienen convergencia en nuestro municipio. Actividades de carácter agrícola, agrourbano, tenemos turismo, tenemos artesanía, tenemos gastronomía, tenemos textil, tenemos el acompañamiento de la banca privada y pública, que van a estar asesorando a nuestros emprendedores, comerciantes, empresarios, aquí desde las instalaciones de la cancha del bloque 16 de la urbanización 27 de febrero. También tenemos algunas industrias que hoy nos están acompañando para crear una sinergia entre la industria y el sector de emprendedores. Es un tema bien interesante porque es una rueda de prensa de negocios, corrijo, ¿verdad?, dirigida a nuestros emprendedores y emprendedoras del municipio Ambrosio Plaza. De verdad estamos apuntando también con otras actividades como rubro caprino, ovino y subderivados que estarán presentes hoy aquí. Todos los emprendedores pueden acudir a la instalación de la cancha del bloque 16 de 27 de febrero para poder conocer estas experiencias, para poder interactuar entre emprendedores, entre empresas, entre la banca que va a ofrecer sus productos y servicios financieros y no financieros, a los fines de apalancar esos emprendimientos que tiene nuestros emprendedores de la ciudad de Juárez. Quienes apalancar esos emprendimientos fuertemente que nos permitan recuperar la economía, recuperar la productividad y hacer que Venezuela crezca y se desarrolle económicamente, al igual que nuestro municipio, porque el guarera se enfrente, produce y se levanta. Queremos darle un agradecimiento muy especial a un guaranero por ahí. Estamos haciéndole seguimiento con las redes sociales porque se ha roto y nos acompaña también y que vas a proyectar el trabajo y el potencial que tienen todas nuestras guaraneras y guaraneros con el emprendimiento. Así que te he invitado para que visite cada uno de los estantes que hoy nos están acompañando. Feliz tarde y bienvenido, ya lo saben, jueves y viernes en la cancha del bloque 16 de 27 de febrero. Feliz tarde y bienvenido, ya lo saben, jueves y viernes en la cancha del bloque 16 de 27 de febrero. Feliz tarde y bienvenido, ya lo saben, jueves y viernes en la cancha del bloqueo. Feliz tarde y bienvenido, ya lo saben, jueves y viernes.